Bienvenido un día más a un nuevo vídeo del canal Mamá la Cocina. ¿Te imaginas hacer un maratón de series o echarte una larga siesta mientras se cocinan unas deliciosas carrilleras o un contundente botaje de garbanzos? Con este vídeo te invito a que cocines como lo hacían nuestras abuelas, con tranquilidad y paciencia. Y para ello he preparado una selección de las mejores ollas de cocción lenta crockpot que hay en el mercado. No quiero entretenerme más, así que te invito a que disfrutes de esta selección y encuentres la crockpot que más se ajuste a tus necesidades. Por cierto, no olvides suscribirte y darle a la campanita si no lo has hecho todavía para no perderte más vídeos como este. Y ahora sí, ¿empezamos? En primer lugar está este modelo de 3,5 litros ideal para parejas o familias pequeñas. Dispone de dos niveles de potencia y un ajuste para mantener caliente la comida y además su olla cerámica se extrae para usarla en el horno o limpiarla en el lavavajillas. En segundo lugar se encuentra este modelo muy similar al anterior. También con dos niveles de potencia para recetas que requieran más o menos tiempo de cocinado. Agrega todos los ingredientes a la olla y deja que prepare un delicioso guiso para ti mientras estás en el trabajo. ¿Se puede pedir más? ¡Gracias! 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 En tercer lugar este modelo con una capacidad de 4,7 litros ideal para 5 personas. Como peculiaridad tiene una etapa abatible para una experiencia aún más sencilla y un temporizador de hasta 20 horas con el que programar la olla mientras trabajas, duermes o disfrutas de tu tiempo libre. ¡Gracias! ¡Gracias! En cuarto lugar se encuentra este modelo de gran capacidad. Ni más ni menos que 5,7 litros, lo que lo hace ideal para 6 personas. El resto de características es similar al modelo anterior pero destaca su temporizador y facilidad de uso y limpieza. ¡Gracias! 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 En quinto lugar está este modelo de 4,5 litros ideal para 4 o 5 comensales y cuya principal ventaja reside en su revestimiento Duracemic más resistente, seguro para los alimentos y muy fácil de limpiar. Además, su recipiente es apto para vitrocerámica ya sea para saltear o sellar y dispone de una tapa abatible para servir la comida de forma más cómoda. ¡Gracias! 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 En sexto lugar se encuentra la opción de mayor capacidad que verás en esta selección, nada más y nada menos que 6 litros. Pero eso no es todo, esta olla permite saltear en cocinas de inducción para darle ese toque de fuego previo a la preparación de algunos platos y además cabe destacar que es apta tanto para horno como para nevera. Sin duda, esta es la mejor opción para quien le gusta cocinar para toda la familia. Muchas gracias, En séptimo lugar, este moledo de 3,5 litros ideal para parejas o familias pequeñas. Esta olla con ajuste manual y en color blanco es una de las más vendidas y con mejor valoración en Amazon. Si quieres más información te dejo el enlace en la descripción de este vídeo. En octavo lugar se encuentra esta olla de 5,6 litros de capacidad ideal para 6 reacciones, y con 5 funciones preprogramadas para saltear, cocción a baja temperatura, asar, cocinar a vapor y hornear. Probablemente esta sea la crockpot más versátil de todos los modelos de esta lista. En el enlace que te dejo en la descripción encontrarás más información sobre este modelo. ¡Suscríbete al canal! Y en noveno lugar, y para terminar, te presento este modelo de crockpot con capacidad para 5,6 litros y un temporizador programable de hasta 20 horas. Su singularidad es sin duda su sistema AutoSteer, que con los utensilios que vienen incluidos remueve automáticamente lo que estás cocinando para que no lo tengas que hacer de forma anual. Por último, hay que destacar que esta olla incluye todas las funcionalidades del fabricante y a un precio bastante asequible, lo que la hace sin duda el modelo perfecto para hacerle un hueco en nuestras cocinas. ¡Suscríbete al canal! Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y recuerda que si buscas más información sobre alguna de estas ollas de cocción lenta de la marca crockpot, tienes todos los enlaces en la descripción del vídeo. Ah, y no olvides suscribirte para no perderte más vídeos como este.